Si a vos te ofrecen un millón de dólares, ¿si venderías tu riñón? ¿Un millón de dólares vendería mi riñón? Sí. No, pero te diría que capaz podría dar mi riñón. Yo no tengo la necesidad del millón de dólares, capaz corro con esa ventaja. La realidad de lo que está pasando con el debate de los órganos también es parte de una agenda que para nosotros no es lo importante. Eso es lo que los medios quieren destacar por cosas que dijo Javier. ¿Qué opinás del lenguaje inclusivo? Una estupidez. Es parte de un discurso ideológico. No está entre las prioridades de la Argentina. ¿No es un poco antiliberal? ¿Qué cosa? Ese argumento. ¿Cuál de todos? Prohibir el lenguaje inclusivo. En la educación sí, hay que tener un orden. Sí, pero el lenguaje cambia. El lenguaje cambia perfecto, pero no tiene que ser desde la educación formal lo que termine pasando eso. Usar o no usar la E no va a cambiar la realidad de la gente no binaria.